Bueno, punto 65, el acuario, ¿vale? Estamos fresquitos porque ahora estamos casi las 4 de la tarde está el más calograma, así que vive perfecto. Sí, la verdad es que sí, Emilio. Vamos a ver la gran diversidad marina que hay en nuestra Tierra, en nuestro planeta Tierra, ¿eh? Vamos a disfrutar Es que es increíble lo que vamos a ver. Qué bien habla. Bueno, vamos a buscar a Nemo, ¿vale? Dori, ¿dónde anda? Dori, se la ha olvidado, se le ha olvidado ya. Venga, ahora. Son lentos, ¿eh? Con las tortugas. ¿Tú sabías que los caballitos de mar que se quedan embarazados es el macho? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? El que da a luz es el macho bueno porque es así. Mira, aparecen lápices. Los ojos. De los sartarines de los manglares son así. Sí. Esto es una reproducción de un manglar. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Aquí está la Dori, ya la hemos encontrado. ¿Ha visto a la Dori, Alejandra? Mira qué raya, más guapa. Sí. Mira qué raya, qué chula. Hola. Hola. ¿Qué raya, qué raya, qué raya? Qué guay. Mira, esto son ardillas. Es ardilla. Por los ojos se parece. Mira, es una variedad de payasos. ¿Qué pasa, papá? Un pez vaca. Y aquí más abajo tenemos el pez cofre amarillo. Muy bonito. Son de la familia de los peces globos. El pez. El pez cofre amarillo. Es una vaca. Es una vaca. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mira! Qué guapada, no? ¿Eh? Guapo, no? No sé lo que son de plancha y plancha. Está buenísimo. ¿Tienes más de una ración? ¿Qué tal tienes? Alejandra, qué guapo, no? Qué bonita. Ya no he encontrado a Nemo. Ya está aquí a Nemo. Mira ella. Tenemos tiburones nodrizas, es un tiburón de fondo y al lado un huevo. Mira, aquí viene uno. Mirad el montón de huevos que hay allí en el fondo. ¿Cuántos están durmiendo? Están descansando. Aquí tenemos los nodrizas y tenemos un punta blanca de arrecife. Mira qué tiburón más bonito. Sí, pero los tiburones son convenientes, ¿verdad? Bueno, si se dejan. Mira qué anébonas más grandes. Mira ese, parece que tiene... Sí, este es un payaso también, pero de otra familia. ¿Cuál es el que parece que tiene luces verdes? Ese. ¿Este? Ese es el león. Uy, a este le falta la cola. Ve el león. Ve el león. Mira los erizos cómo se mueven. es que tiene un poquito hasta el blanco está comiendo que buena langostia donde le he de comer a la hernita de la hernita Son anguilas jardineras. Y gobies. Son anguilas jardineras. Chico, chico. Mira un tiburón total. Mira el tiburón total. Hala esperada. Mira que es Mero, Alejandra, siéntate Grande, eh Ah, es Mero Sí, es grande, es Mero Barracuda De aso de Mero De Mero pesa 70 kilos por lo menos Lo que tiene, venía un acuario y sentarte delante Y te relaja, te relaja, te relaja tanto Que mira Mira la raya Mira la tortuga, cariño Qué bonita Es tipo ahí en el fondo, mira Mira ese, mira ese Qué bonita, ¿verdad Alejandra? Sí ¿Estamos acabando con la visita del acuario? Nada, qué deciros Que vengáis a verlo y disfrutar de ello Merece la pena Muy completito, ¿verdad? Muy completo Disfrutar de ello, eh Está mucha variedad Venga Venga, vámonos A ver otra cosita Chao, 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 chao Chao, chao